Rebeca Marí Gómez, más conocida en el mundo artístico como Becky G, se ha convertido en una de las artistas más importantes de la música urbana con una millonaria cantidad de seguidores en Instagram. Esta vez, la cantante estadounidense se ha encargado de remecer las redes con una sexy fotografía que muestra su escultural figura. En la imagen, compartida en su cuenta oficial de Instagram, aparece con un diminuto atuendo a tigrado. Esto no pasó desapercibido por sus casi 15 millones de seguidores que en pocas horas alcanzaron la asombrosa cifra de 300.000. Me gusta. Conmoción a un país la violación grupal a una joven. De 18 años entre las más importantes del género urbano hace unos días, la intérprete de origen mexicano generó controversia entre sus fans, luego de aparecer sin maquillaje en un video de Instagram. Mientras algunos afirmaron que su belleza natural resaltaba en el clip, otros por el contrario, le pidieron que tenga precauciones antes de publicar contenido en sus redes. Con apenas 21 años de edad, Becky G. se proyecta como una de las artistas más importantes del género urbano. Sus éxitos más sonados son, cuando te bese, sin pijama, y, mayores. ¡Suscríbete al canal!